Lo mejor es pensar dos veces antes de poner tu firma. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el top 10 de actores que fueron legalmente forzados a actuar. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete para más contenido. Para esta lista, veremos casos en los que los actores fueron obligados contractualmente a actuar en películas, independientemente de si fue antes o después de que decidieron que no querían involucrarse, y también los que se vieron obligados a actuar para compensar una violación de contrato anterior. 10. Jennifer Garner, Electra. Luego de que Daredevil fracasara con la crítica, Ben Affleck tuvo suerte porque no hubo secuela de Matt Murdock. Sin embargo, Jennifer Garner se halló contractualmente atada a lo que era una película derivada que nadie quería, Electra. Para Ben, significaba una pequeña aparición que nunca llegó al corte final. Para Garner, fue un papel protagónico en una película posiblemente peor que la que la precedió. El spin-off tuvo un insignificante 56,7 millones de dólares en la taquilla mundial, y emparejado con Daredevil, se cree que dañó permanentemente la comercialidad de Garner como estrella, que al momento iba en aumento. 9. Edward Norton, The Italian Job. Este actor innegablemente talentoso ha ganado algo de reputación por ser difícil en el trabajo. Ese problema se extiende más allá de su relación con directores, editores y coestrellas, a los jefes de estudio también. Parece que un Edward Norton más joven firmó un acuerdo para varias películas que, luego de darse cuenta, no estaba tan dispuesto a honrar. Fue una disputa contractual que duró cinco años, y que generó mucha ira entre las dos partes que aparentemente no podían ponerse de acuerdo en una película. Al final, Norton se vio obligado a protagonizar The Italian Job o ir a la corte. Esta hermosa cena, una conversación que aún no me confías. 8. Keanu Reeves, The Watcher. ¿Vas a bailar? Imagina que te dijeran que estás legalmente obligado a hacer una película con la que, hasta donde recuerdas, nunca te comprometiste. Aunque hubo reportes durante el rodaje de que Reeves estaba insatisfecho, toda la historia no salió a la luz hasta luego del lanzamiento de la película, cuando el silencio obligado de Reeves llegó a su fin. Afirmó que su firma fue falsificada, pero que no pudo probarlo. Habiendo recién terminado el megaéxito de Matrix, puedes entender por qué Keanu no quiso ser el villano en una película cuyo guión no le pareció interesante. Sin embargo, intentando evitar una batalla legal, accedió a regañadientes. 7. Roy Schneider, Jaws 2. Luego de que la primera película fue un éxito de verano, uno pensaría que los miembros del elenco original estarían desesperados por regresar. No la estrella Roy Schneider, que solo regresó como penitencia por dejar otra película. Digamos que hizo la elección incorrecta. Jaws 2 fue una pesadilla desde la preproducción hasta su finalización, con reescrituras frecuentes, retrasos en la producción y dificultades para encontrar un director. Roy Schneider estuvo muy descontento, pero por su contrato con Universal, tuvo que quedarse. ¿Y cuál fue la película de Universal que dejó? La aclamada Deer Hunter, y era el papel protagónico. 6. Shannon Tatum, G.I. Joe, The Rise of Cobra. Para las estrellas jóvenes y prometedoras, puede ser tentador firmar acuerdos de varias películas. ¿Trabajo garantizado? ¿Por qué no? Pero dentro de unos años, te verás obligado a interpretar papeles que odias. Es una lección que Shannon Tatum aprendió luego de firmar un contrato de tres películas con Paramount. G.I. Joe podría haber ayudado a aumentar su perfil público, pero luego del hecho, él ha expresado su disgusto y aclaró que solo aceptó el papel de Duke para evitar problemas legales. 5. Emily Blunt, Gulliver's Travels. Hablando sobre oportunidades perdidas, Emily Blunt ha afirmado que está contenta por no haber hecho el papel de Natasha Romanoff, la viuda negra, ya que las mujeres en películas de superhéroes tienden a quedar en segundo plano. Pero saber que Gulliver's Travels fue la razón por la que no consiguió el papel, debe doler y mucho. Como informó Variety en 2009, un contrato firmado con 20th Century Fox, cuando Blunt actuó en The Devil Wears Prada, les permitió forzar su participación. Y se perdió el universo cinematográfico de Marvel. Y en su lugar, fue la diminuta princesa María. 4. Mike Myers, The Cat in the Hat. Para aquellos que crecieron amando a Cat in the Hat y otras historias de Dr. Seuss, esta película fue una bofetada. Y aunque Mike Myers ha hecho elecciones cuestionables, parece que su participación en esta película no fue por su propia voluntad. Cuando su personaje de NSL Dieter resultó insatisfactorio, Myers supuestamente se retiró de la película y Universal lo demandó. Finalmente se resolvió fuera de la corte, pero el resultado fue su compromiso con la película, El Gato. Según su coestrella, Amy Hill, el desdén de Myers fue bastante palpable en el set. 3. Gina Davis, Cat Throat Island. Esta comedia romántica de acción y aventura es ampliamente reconocida como uno de los mayores fracasos de taquilla. Y la película que sacó las películas de piratas del mapa hasta que Disney adquirió el género años después. Cuando el coprotagonista Michael Douglas abandonó la película, Davis vio que los vientos cambiaban y también trató de abandonar el barco. Desafortunadamente para ella, su participación ya había sido legalmente sellada. Además de hundir a la productora Carolco Pictures, también se la recuerda como la película que dañó irreparablemente la carrera de Gina Davis. 2. Marlon Brando, Desiree. A diferencia de tantas otras películas de la lista, esta película del 54 de la 20th Century Fox tuvo críticas positivas, ganando dos nominaciones al premio Oscar por Mejor Dirección de Arte y Mejor Vestuario. Aunque no es una obra maestra para Brando, es más que una nota de pie de página. Y si Brando no hubiese participado, no habría tenido un lugar en su currículum. Sin embargo, luego de aceptar actuar en The Gyptian de la 20th Century Fox, se fue porque no le gustó el guión. Fox lo demandó y Desiree sirvió como el compromiso entre el actor y el estudio. Antes de ver al número uno, aquí están algunas menciones honoríficas. 1. Whoopi Goldberg, Theodore Rex. Actualmente los niños no están muy familiarizados con Whoopi Goldberg, pero la ganadora del EGOT fue una estrella comercializable. Y aunque aún tuvo buenos papeles luego de esta farsa, es fácil correlacionar la caída general en los roles de calidad y su participación en Theodore Rex. Ella acordó verbalmente hacer la película en el 92 y luego quiso retractarse, pero se enfrentó a una demanda de 20 millones de dólares. Al final, Goldberg hizo el papel a regañadientes, pero dice que se arrepiente. Luego de resultados pésimos en pruebas con público, la película solo fue lanzada en video. ¿Estás de acuerdo con la lista? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevo contenido diario.